¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo, hoy tenemos un nuevo vídeo. Y sobre todo espero que sea un vídeo lleno de felicidad. Hoy es un día especial, es un día mágico, es un día donde si tú te has portado bien, recibirás un montón de regalos de los Reyes Magos. Y si te has portado mal y has suspendido todas, recibirás carbón a cambio. ¡Ay, qué miedo tenía yo ese día! Os voy a proponer algo y es que me interesa, ya sabéis que leo un montón de comentarios, si os contesto otro montonazo. Me gustaría que abajo en los comentarios me pusierais qué regalos os hicieron los Reyes Magos, ¿vale? Quiero ver quién pone la máxima chorrada, porque sé que lo vais a poner todo fake, pero bueno, quiero verlo, ¿vale? Vale chicos y chicas, en este vídeo veréis mucha felicidad, veréis muchos regalos y sobre todo también veréis muchas sorpresas. He comprado estos 7, aquí tengo 6, me falta uno, no sé dónde andar. ¿Dónde está vuestro hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? O estaréis pensando en vuestras casas, ¿cuántos regalos ha comprado para envolverlo con 7 rollos de papel y de estos gordos? De... ¿Dónde ponen los metros, joder? Tengo que ponerlos por aquí. No los pone. Me da la timada. ¿No los pone, eh? Me lo voy a inventar. De 7 metros... ¡A que cuela, eh! Bien, tengo todo este papel de regalo porque le voy a hacer algo muy especial a Fátima. Y es que... No os lo voy a decir. Primero os voy a enseñar los regalos. Bien, os voy a poner en situación porque si recordáis bien, hace unos días hicimos un reto extremo, que lo estáis viendo aquí ahora mismo. Esta es la miniatura, si queréis ver el vídeo abajo en la descripción lo tenéis, donde nos jugaríamos el dinero que nos teníamos que gastar en cada uno de los regalos. Ella tenía la cantidad de 280 euros que yo había ganado para que ella se gastara en mí y yo tenía 680 euros, ¿vale? Bien, ella se ha gastado lo doble en mí, así que yo he tenido que doblar mi deuda. Sí, efectivamente, hoy en sus regalos tenía que gastarme 1300 euros. No estamos exactamente en el Día de Reyes porque realmente si le quiero hacer esto no la puedo pillar en el Día de Reyes. Así que he aprovechado que se ha marchado, tiene que prepararse, tiene que hacer cositas y recados. He madrugado, por eso tengo los ojos rojos, no los tengo ni de fumar, ni de hostias que me ponéis en los comentarios. Siempre me vais a ver con los ojos rojos porque me paso 24 horas delante de una pantalla. Si no es en el teléfono móvil, es en el PC, y si no es el PC, es en la tablet, y si no es la tablet, es en el PC otra vez. Hace unos días me puse en contacto con Competitive Controller, ya sabéis, uno de nuestros sponsors, abajo en la descripción tendréis el enlace directo a su página web para ver todo, absolutamente todo tipo de mandos que tienen. Los podéis crear a vuestro gusto, podéis hacerle lo que queráis, podéis ponerle paletas, podéis ponerle atrás los tornillos para disparar mucho más rápido que tus compañeros. O sea, básicamente, con ese tipo de mandos, vais a estar muy por encima del resto de tus rivales. Así que contándoles lo que quería hacerle a Fátima en el Día de Reyes, gustosamente han querido participar y aportar su granito de nena con un regalo para Fátima. ¡Una, dos, y! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, chavales! ¡Aquí lo tenéis! ¡Es precioso! Con todas las calaveritas, todas las catrinas ahí puestas, y tiene detalles como su nombre ahí, si os fijáis, Fátima, y cuando se encide el mando, pues aparecerá en rojo Fátima. Así que, chicos, este será el primer regalo. Vamos a guardarlo, ¿vale? Y la verdad que no solo han tenido un detalle con Fátima, sino que también lo han tenido conmigo totalmente por sorpresa. No me esperaba esto. Y de verdad, muchas gracias. En serio, sois magníficos. Lo voy a enseñar rápidamente porque estamos hablando de los regalos de Fátima. Pero fijaros. ¡Yé! 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 ¡Bum! Vale, aquí estáis viendo mi mando con el nombre Tobalín. Y lo mismo, ¿vale? He visto que está totalmente igual menos el nombre de Fátima, que tiene Tobalín en este caso. Y de verdad, muchísimas gracias por ese detalle. El segundo regalo es nada más y nada menos que esto que estáis viendo. Vale, aquí estáis viendo el aspirador este Rowenta o Rowenta o Rowenta o como se llame. Bien, llevamos esperando a este hijo mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que son excesivamente caros. Cuestan entre 200 y 200 y pico euros y 300 algunos. Y algunos hasta tienen bachillerato y creo que se van a 400 euros. Y por último, y aquí viene el regalo más tocho de todos y el que más ilusión le va a hacer es esto que estáis viendo aquí. Sí, efectivamente es de la Canon EOS M50. Si entendéis de fotografía o si entendéis de cámaras o si entendéis de videocámaras sabréis cuál es. Los que no entendáis, bueno, pues es una cámara muy buena y que lleva esperando muchísimo tiempo. Y sé que para sacarse esas fotitos que tiene para Instagram y así, le va a encantar. Lo sé y lo tengo totalmente claro. Así que vamos a empezar con la magia. Se me ha ocurrido algo esta noche y creo que puede quedar guay. Así que acompáñadme y que empiece la fiesta. Vale, vale, vale. Llega el momento de deciros del por qué he comprado tanto papel. Es que se encuentra toda esta habitación empapelada de papel de regalo. O envuelta de papel de regalo. Envolveremos todo, absolutamente todo, ¿vale? Armarios, lámpara, oso, estufa. Todo, todo y todo. Así que acompáñadme a envolver todo. ¿No os creéis que es difícil? Porque ya os dije que hoy era un día lleno de magia. Y fijaros el poder que me han otorgado los reyes magos. Este es el poder que me han otorgado los reyes magos. ¿Os fijáis? Vale, chicos, ya estáis viendo que aún me queda todo eso. Todo, todo, todo. Pero será mucho más fácil de lo que vosotros creéis. Fijaros. Y... Vale, osito. Si tenías frío, ahora mismo estás bastante abrigadito. Vale, vamos a continuar. Y lo voy a hacer incluso más fácil. Si creéis que no se podía hacer más fácil, fijaros. ¡Papá, papá! Sé que hay pequeñas imperfecciones. Hay varias cosas que no están bien envueltas. Pero bueno, por ejemplo, el oso podría estar mucho más curado. Pero es que me fue súper complicado. De verdad, me peleé con ese oso para envolverlo. Después tenemos aquí todas sus colonias, sus cajitas. Vuelta hasta el cargador. Las para, todo, ¿vale, chicos? Absolutamente toda la gama con sus respectivos cojines. Hasta el puerto de los zapatos. Y ahora lo que queda es lo siguiente. Aquí tenemos los regalos. Byte, tú eres el mejor regalo que me han hecho en la vida. Hola, Byte. Pero tenemos los regalos, que es el mando. Vamos a colocarlo por algún lado. Por ejemplo, por aquí. Ahí estás bien. Con muflaje total. Bien. Vamos a seguir con la cámara. La cámara se va a poner entre las piernas al oso. Quiero que sea fácil que lo encuentre, ¿vale? Realmente quiero que sea facilito. Y por último, vamos a intentar, de hecho, he sacado, si os fijáis, el cojín grande para simular como que eso es el cojín grande de todos, ¿vale? Bien, en cuanto llegue, le daré un minuto para que encuentre todos los regalos. Los encontrará de sobra, pero quiero más que nada también ver cómo se sorprende cuando vea toda esta habitación llena, empapelada. Quiero ver su reacción, de verdad. Me va a hacer bastante ilusión. Así que venga, chicos, deseadme lo mejor y que comience la fiesta. Algunos centímetros más tarde. Vale, acaba de pintar. ¿Qué estás viendo? Este es un minero riesgo porque no se espera absolutamente nada, ¿vale? Madre mía, no sé qué decir, ni qué hacer, ni cómo hacer el trípode ahí. Mierda. Vale, ya está. Vamos. ¿Por qué no me abrías? ¡Feliz Navidad! ¡Gripollas! Llegaron los rollos magos, Fátima. Hostia, un frío de la hostia. Qué feo, es muy broma, ¿eh? ¡Ey! Estoy en el estriado. Escucha, ven. ¡Ey! No estoy súper resfriada, ¿qué estás grabando? Ven. Tengo la supera, para ti, ven. Vale, Fátima, tienes un minuto para encontrar tres regalos. Tres, ¿vale? No estoy entendiendo nada. Yo tampoco. Uno por cada rey mago, ¿vale? Melchor te dejo uno, Gaspar otro y Baltasar otro. A la de tres, empieza a correr el minuto. Uno. Estás fatal. Dos, tres. Tienes un minuto, venga. Tuviste todo, gilipollas. Esto es normal. Venga, Tres. Tres regalos. Estás tonto, Beto. Joder, andamos con el primero ya. Andamos con el primero, no te pares a verlo, está corriendo el minuto. Pero, ¿no? Igual, tú no ves. No, 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 después lo ves, después lo ves. No, me imagino. Está corriendo el minuto. ¿Es el regalo o no? No es el regalo, no es el regalo, no es el regalo. Es Nicolonia. Es colonia. Nicolonia, sigo, sigue corriendo el minuto. No, yo le quedo muchísimo. Por favor, tírate en la cama a lo largo. Algo hace. ¡Oh! Ha encontrado el segundo regalo. ¡No! Ese. ¡Qué puto aspirador, chaval! Ahí se es. Venga, vamos. ¿Qué más? Esto no, obviamente. Me hace currarse todo, ¿eh? A ver este. No. Tengo un pollo. ¿En serio? Son los zenith. ¿Y este también? Sí, sin pollo. ¿Te falta esto? No lo había visto. Ahí está el minuto. Tal vez el uno de los que más te guste de los tres. Ah, pero ya están tres, claro. Yo estoy como loca buscando. Fijaros, vamos a ir reaccionando a... Ya puedo parar, ¿no? Sí, sí, ya acaba el tiempo. ¿Qué te pareció la sorpresa, Fátima? A ver, es bonito, o sea, queda chulo y tal, pero... No sé. Fijaros, siempre quiso hacer esto. Ahora ya puedes grabarte más guapa que nunca con tu nueva EOS 5 o EOS. EOS 50. ¿Te acuerdas el reto? Quéicas tan muy글enta que plima. Deja de ver el mando, por favor. Si está dentro de la carga. Vale, este es el mando. el mando no porque no lo vi está guapísimo ahí estamos llamados a muchos más campesinos las calaveras mexicanas pero que hayas quedado contenta con esta sopresita que te he preparado así que nada chicos como siempre espero vuestra demás que nunca vuestros comentarios que os partéis bien con vuestros noves que le deis muchos regalitos y si os portáis mal recordar carbón para todos y como siempre ponemos un like y nos vemos en la próxima guapa chavales los quiero vengo con cristobal misto más mil o más bits en mi epístola y pistola ritoba link mi compa dis lo voy a compartir con mi compa es compatible la compañía después de esta canción será mejor guardar reposo esto es groso como el cuerpo de casaño en 2007 deja que la snike apriete es un partido amistoso es rápidos y furiosos con el ferrari de betel me llevo el balón firma después del hat-trick haces magia de que tu frente tenga una cicatriz el lobo de wall street muerde si es guapa la actriz no importa si es amateur si es una sin una mil a fin de cuentas la suerte es la que nos marca el camino ronaldo totti ronaldo normal de marca pino streamo dijo paren el sorreo y el morreo que vio a la chica gamer fue de cazador furtivo postureo estricto el instagram sin filtros no te contesta deja el whatsapp en visto al fútbol reza creen sus proezas a ba meyan con un balón es jesucristo te mando al rincón de pensar como risto ahora es fudra antes era ultimate team da igual la modalidad muchos se las dan de listo toball juega en otra liga liga en fifa strip ya dj mario en su canal ha dejado huella colando una chilena como si fuese rivaldo dentro del fifa está en el top le pega un repaso los lunes de retrasa pumuscor es el plaf tío junto a toball había que ponerle música a este canal y así queda liandola con un micro ah 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 Gracias.